No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada, para no estorbar, no hagas caso Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra Para no sentir Sí, papá, quiero casarme lo antes posible Bueno, pues, magnífico ¿Qué tal el próximo fin de semana? Clemente, ¿qué pasa? Ah, mi amor, ven Quiero que te enteres de la buena noticia ¿Qué pasa? ¿Qué crees? Dime En esta casa va a haber bodas ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué pasó en la boca? Un golpe sin importancia ¿Seguro? Explícame ¿Por qué Carolina dijo eso? ¿Por qué aceptó casarse con ese tipo? No sé, Pablo Supongo que habrá recapacitado y se dio cuenta que es lo mejor Pero, mamá Carolina me quiere, está enamorada de mí Yo lo sé, nosotros nos amamos No, hijo, ya ves que no ¿Qué fue lo que pasó, mamá? ¿Por qué cambió? No sé, hijo Apenas sí he cruzado palabra con ella desde que llegó con don Clemente Pero así debe ser Carolina estará con quien debe de estar Lo único que puedes hacer es irte Irte antes que don Clemente te vea A mí ya no me importa, don Clemente Es un miserable que me apartó de Carolina a golpes, mamá Antes sí que no pasó algo peor, hijo No le tengo miedo a ese desgraciado Cállate, Pablo No hables así de don Clemente Ya no compliques más las cosas ¿Pero por qué siempre hay que callarse delante de don Clemente, mamá? ¿Por qué hay que aguantarle todo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué eres tan sumisa ante él? ¡Pablo! Pablo, nos tenías con un pendiente Sofi, sal inmediatamente Y mucho cuidado si dices que viste a Pablo Tú no has visto a nadie, ¿me entiendes? Ahora sal, te digo Vete tú también, hijo Te lo suplico Ya no me causes más dolor, por favor No, mamá En este momento Clemente Soriano me va a huir No, hijo Te lo suplico No cometas más locuras No me puedo huir Sin que Carolina me diga Por qué aceptó a ese estúpido Porque lo ama Tú no estás a su altura Carolina está enamorada de mí, mamá No te engañes, hijo Es que tú no sabes Tú no sabes lo que pasó entre nosotros Por el amor de Dios, Pablo Ya deja de hablar así Carolina se va a casar con Rafael Tú mismo lo escuchaste Tú mismo escuchaste cuando ella lo aceptó Pero es que no puede ser Están presionando a Carolina, mamá Vete, Pablo Vete por lo que más quieras No quiero que don Clemente te vea Mamá Hazlo por mi hijo Por el cariño que me tienes Te lo ruego Vete Es lo único que te pide tu madre Hola, mija Hola, papi ¿Tu hermana? Muy bien Perdóname, papá Perdóname Te depraude Perdóname ¿Te ofrezco una copa? Sí, se la acepto, don Clemente Muchas gracias Mira, te pedí que vinieras al despacho Porque necesito arreglar ciertos detalles contigo Gracias Pues usted dirá, don Clemente Dígame Quiero que mi hija siga disfrutando Las mismas comodidades a las que está acostumbrada Pues, por supuesto, don Clemente Por eso no se preocupe No, no, no Sí me preocupo Siéntate Gracias Y me preocupo porque estoy perfectamente enterado De la situación económica de ustedes ¿Una vano? Muchas gracias Sé que tú y tu madre Se están muriendo de hambre, ¿no? Perdón Por favor, Rafael Mira, ya eres parte de la familia A mí me gusta que la gente de mi casa Hable claro Tu madre y tú están en la ruina ¿O lo vas a negar? Bueno, don Clemente Nosotros estamos pasando por una situación difícil Yo lo reconozco, pero... Pues mi familia no pasa por situaciones difíciles Para eso estoy yo Para resolver los problemas de mi gente Pero la verdad es que esto me pena muchísimo Olvídate de la pena, Rafael Quiero que me traigas todas las boletas de empeño de tu madre Y la hipoteca de la casa Es el mejor regalo de bodas que puedo darte, ¿no es así? Así pagamos tus deudas Bueno, ya que nos pusimos de acuerdo Vamos a celebrar con tu futuro esposa Sí, señor Papá ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tú crees que me vas a comprar con alcatraces? Te detesto ¿Qué es la tarjeta, papá? ¿De dónde salieron tantos alcatraces? Por lo visto las personas encargadas de la asoci se equivocaron Pensaron que aquí era el basurero Bueno, bueno, vamos a apurarnos Tenemos que comer y luego Jimena y yo tenemos que ir con la doctora ¿Cuál doctora, papá? Un especialista que te va a ayudar mucho, cariño ¿Y qué hiciste con todos esos alcatraces? ¿A dónde los llevaste? ¿A dónde tenía que llevarlos? Está muy equivocado si piensa que va a jugar conmigo Conmigo no juega nadie menos él Bueno, mi amor, organizar una boda toma tiempo y... No sé, hasta hacer los trámites legales No, no, hombre, no, no, no El dinero abre todas las puertas, mi amor ¡Dianita, hija! Ven Ven, ven para que celebres con nosotros este acontecimiento Díselo tú, Carolina ¿Qué pasa? Que me caso con Rafael ¿No te parece una noticia sensacional? Bueno, jovencitos, mañana mismo tienen que empezar a moverse Este asunto tiene que resolverse en cosa de días Voy a encargarle a uno de mis licenciados que agilice los trámites necesarios ¿Estamos? Ah, eso sí, los análisis se los hacen ustedes No se preocupe, don Clemente Yo mañana muy temprano vengo por Carolina Bueno, pues bienvenido mi querido Rafael a la familia Soriano Muchas gracias Y no me defraudes Que yo nunca te voy a defraudar Hijita, te felicito Has hecho una magnífica elección Te quedas en tu casa, yerno Gracias, señor Karina, acompáñame al despacho Todavía no lo puedo creer, pero... Pues les deseo la mejor de las suertes Gracias, Diana Voy a mi cuarto, luego nos vemos, Carolina A todo mundo le cuesta trabajo creerlo Empezando por mí ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué así tan de repente aceptaste casarte conmigo? ¿No que te habías ido con el caballerango ahí de la hacienda? ¿No que estabas enamoradísima de él? ¿Eh? ¿Y tú? ¿No vas a celebrar? ¿No quieres una copa? No Pues deberías compartir mi felicidad Todavía estoy muy molesta para estar compartiendo algo, Clemente Mi amor Mi belleza Los pleitos entre marido y mujer deben ser pequeñitos Porque si no, pues se nos amarga la existencia y no vale la pena A ver, mírame A mí ya se me olvidó todo, estoy feliz Lo ofendido soy yo, Clemente, no eres tú ¿Y eso qué importa, mi amor? ¿Qué importa quién es el ofendido? ¿No dicen por ahí que en el amor todos somos iguales? Anda Regálame una sonrisita Comparte esa alegría conmigo, corazón Pasaron muchas cosas durante tu ausencia No puedo estar contenta ¿Qué cosas? Vino tu hija, Isabela Ah, porque ella solamente viene cuando tú no estás Volvió a insultarme, a ofenderme ¿Y qué más pasó? Quiero que corras a paz Esa mujer es peligrosa, Clemente Y no quiero que siga en esta casa Si tú supieras lo que la descubrí haciendo Karina, mi amor, entiende, no la puedo correr Paz ha trabajado para mí durante muchos años Esa mujer ha entregado su vida a esta casa y a mis hijas Yo no puedo hacerle eso ¿Ves? Nunca me complaces en nada, Clemente No es cierto, mi amor Yo hago por ti todo lo que quieras Porque me gustas demasiado Pero en esto de paz No puedo complacerte, cielo Mi mujercita bello Entiéndeme, ya no estés enojada conmigo Mira que... Acuérdate de... Adiós A ver, dime la verdad, Carolina ¿Por qué toda esta farsa? ¿Por qué este matrimonio así tan de repente? Ni siquiera me dieron la oportunidad de pedir tu mano Me la regalaron Me la ofrecieron en charola de plata Siempre supe que eras fácil de comprar Pues la verdad te considero un estupendo premio Y si a eso le agregas todas las cosas que me ofrece tu papá Pues imagínate, mi amor Eres mucho mejor que sacarse la lotería Buenas tardes Está bien Y no te preocupes, Carolina Porque después de tantas maravillas Voy a ser el más sumiso de los esposos Carolina Mi amor Te vine a buscar, vámonos Vámonos una vez No, Pablo ¿Qué no oíste lo que dije allá adentro? Me voy a casar con Rafael No, mi amor, eso es mentira Vámonos No, Pablo, no es mentira Yo no me voy a ir contigo Yo me voy a casar con Rafael Tú me amas ¿Eres mi mujer? No, Pablo, yo no soy tu mujer Yo nunca voy a ser tu mujer Pero... Mi amor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este cambio? Ya vete, Pablo, vete En serio, Pablo Olvídate de todo y vete Pero cómo me pides que me vaya de tu vida Mi amor Mi vida eres tú Mi amor Carolina, ¿qué voy a hacer sin ti, mi amor? Sin ti no soy nada Mi amor No me toques Carolina Vete, Pablo, no me toques Vete Pero es que no entiendo No entiendo qué pasó Pasó lo que tenía que pasar, Pablo Se acabó Carolina Mi amor ¿De verdad pensaste que yo iba a compartir mi vida con un caballerango? ¿Con un mediocre como tú? La verdad, me divertí En la inmunda posilga esa Pero se acabó Ahora me toca pensar en mí, ¿no? Y un pobre diablo como tú Pues no me puede dar nada Por eso me voy a casar con Rafael Él es el hombre que me conviene Él es el que Está a la altura de mi vida Y que siempre me ha amado Gracias por ayudarme a darme cuenta Y gracias por el jueguito Me la pasé muy bien Si quieres ahora, niña Amada mía Soy lo que me pide Si quieres ahora, niña Amada mía Que nadie hable con Carolina Y mucho menos tú, Paz ¿Estamos? ¿Pero por qué? ¿Y de cuándo acá te tengo que dar explicaciones? Nadie habla con ella y punto Mis órdenes se cumplen Ah, y otra cosa, Paz Karina tiene quejas muy serias de ti Don Clemente No quiero oír más quejas Así que te comportas Aprende de una buena vez Que Karina es mi esposa Y se le debe respeto Sí, don Clemente Yo Quiero hablar con usted a solas Esto es el colmo ¿Sobre? Preferiría que fuera a solas Pues será después, Paz Mañana o pasado O cuando pueda Pueda retirarte Dije que te retiraras, Paz Don Clemente Si usted está molesto conmigo Y la señora tiene tantas quejas de mí Yo creo que lo mejor es que me vaya Paz Me conoces desde hace muchísimos años Y sabes muy bien Que no soporto las estupideces Y esto que dijiste Es una estupidez Así que Agradeceme que voy a ser Como si no hubiera escuchado Anda, retírate Ya hablaremos mañana o pasado Sus calificaciones bajaron en el segundo semestre A tal grado Que Jimena falsificó mi firma en la boleta, doctora Eso le ha traído graves consecuencias Y estuvieron a punto de expulsarla Le dieron una última oportunidad Lamentablemente reprobó el primer examen Pero ¿saben una cosa? Me parece muy extraño Porque estudió muchísimo Yo mismo le ayudé Entiendo Bueno, necesitaba hablar con usted Para que me pusieran antecedentes Ahora me gustaría platicar con Jimena Sí, sí, claro, doctora Por favor Hola, Jimena Bueno, las dejo Papá Te espero afuera, mija Siéntate ¿Quieres platicarme de tu familia? Sí ¿Tienes hermanos? ¿Y novio? Tampoco Perdona Perdóname, Pablo Perdóname Pero Lo nuestro es imposible Qué bueno que regresaste No sabes la de cosas que tuve que inventarle a señor Robles Para que no notara que te fuiste Gracias, Horacio Sabía que regresarías ¿Y fuiste a buscar a Carolina? Sí Soy un estúpido, Horacio Soy un estúpido ¿Por qué? Carolina se va a casar con otro Solamente estaba jugando conmigo Pero si se veía súper clavada contigo Era mentira, Horacio Todo lo que me dijo Carolina era mentira Híjole Todas las chavas con lana son iguales Lo siento mucho, Pablo Y ya sabes Aquí tienes un amigo ¿Tienes hambre? ¿Quieres que vayamos a cenar? No No, la verdad no Lo que quisiera Es dormir No pensar en nada No tengo ni siquiera dónde pasar la noche Pues mientras mechor no se dé cuenta Te puedes quedar aquí No No, amigo Gracias No vaya a correrte a ti también Él no es el dueño Anda Mira, anímate Vamos a cenar Me tienes aquí muerta de la curiosidad ¿Para qué te mandó llamar don Clemente? Pues, ¿para qué crees? Me caso con Carolina Soriano el próximo fin de semana ¡Qué maravilla, mi amor! Oye ¿Pero por qué tan rápido? Bueno Pues yo pienso que seguramente don Clemente quiere evitar que su hija se largue con el pobretón ese Pero ¿sabes qué, mamá? Aunque Carolina me haya aceptado Yo sé muy bien que no está enamorada de mí Tú tampoco de ella Así que no te preocupes Ahora Hay que pensar cómo plantearle a don Clemente Pues que nos preste dinerito para ir pagando las deudas poco a poco Bueno, sin que se entere de nuestra verdadera situación económica No te preocupes por eso, mamá Don Clemente sabe perfectamente que estamos arruinados Seguramente nos mandó a investigar Ay, Dios mío, cuando lo vea se me va a caer la cara de vergüenza Pues al contrario Yo pienso que te le vas a ir a besos Porque de regalo de bodas Don Clemente va a pagar todas las boletas de empeño La hipoteca, tus deudas ¿Hablas en serio? El vicio me lo acaba de decir Es más, me pidió que mañana mismo Mañana le lleve todos los documentos Pero ese hombre es un ángel Un ángel Ay 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 Pues sí, si tú lo dices Ya tienes lo que querías, ¿no? Felicidades, señora Tú deberías también estar más emocionado que yo Uy, sí Es que es tu boda, mi vida, es tu boda ¿Y qué boda? Estoy segura que Don Clemente va a echar la casa por la ventana Ay, mi amor, por fin, por fin Clemente no te esperaba ¿Y tu hija, la luz? No, se quedó atiniendo el negocio Pues mejor Porque vengo a hablar contigo sobre Melchor Arrieta Ya te he dicho mil veces que no sé dónde está Pero yo sí sé, Gloria Ya encontré a Melchor Arrieta ¿Y a mí qué me importa que hayas encontrado a Melchor Arrieta? No me interesa saber nada de él Caramba, si lo vieras Está hecho una facha Más alcoholizado que nunca Ya te dije que no me importa Bueno, a pesar de todo, sigues siendo el padre de tu hija Luz no tiene padre, Clemente Yo no quiero que mi hija sepa que su padre es un borracho, un mediocre Un hombre que es capaz de hacer canalladas Dime, ¿no te alegra su desgracia? Sí Y espero que pague mil veces el daño que me hizo ¿Ves? Aquí es Mírala Esa es la chava que me quita el sueño Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Luz Mira, ella es Luz ¿A poco no es una belleza? ¿A poco no es una belleza? Si quieres ahora, niña amada mía Soy yo